Música Este instrumento llegó desde Europa para con sus melodías Acompañar la inagotable producción poética de los compositores vallenatos A quienes seguimos haciéndole un homenaje en sucesos internacional Amigos televidentes, le damos la bienvenida a un segundo programa desde la capital del César Quiero morirme como mueren los inviernos Bajo el silencio de una noche veraniega Quiero morirme como se muere mi pueblo Serenamente sin quejarme de esta pena Quiero el sepulcro de una noche sin luceros Luego resucitar para una luna parrandera La luna villanuevera fue cómplice durante aquellos días de 1975 De un amor al que solía visitar justo cuando la noche caía Quiero espantar la mirla por la medianoche Y reemplazar su nido por un gajo de luceros Yo tenía una novia en Villanueva En mi barrio En mi barrio Que para verla Tipo siete, seis y media a siete en la noche Para verla yo me vestía de negro En esa época no teníamos las luces que hay ahora Sino unos bombillitos que colgaban de los postes De los famosos postes de la luz Que alumbraban escasamente el diámetro que le correspondía No había una luz eléctrica Si no era una luz eléctrica, había mortesina Y era fácil uno camuflarse por los patios vestidos de negro que yo no veía Saltaba a la tapia Y cuando ella estaba lavando el maíz en el patio Porque anteriormente no teníamos la llave de la pluma del agua No la teníamos en el interior de la casa Sino que el lavadero estaba de afuera Así eran los pueblos antes Entonces cuando ella estaba lavando el maíz para ponerlo a cocinar Yo aprovechaba ahí para darle los besitos Y hablábamos cosas Y una vez me pidió que le compusiera una canción Y le hice una que se llama La custodia del Edén Que fue la primera canción que me grabaron Eso fue en el año 1974 En el 75 me fui a estudiar a Cartagena Y allá compuse Noches sin Luceros El hijo de Escolástico Romero y Anantoni Ospino A continuación de un estensa cuna de juglares Había creado rimas y versos Algunos convertidos en canción Pero el poeta de Villanueva Solo se descubrió así cuando compuso como regalo para una enamorada Sueño de Conquista Las mejores ilusiones de mi vida Son los sueños de conquista En el campo de tu amor Para amarte yo tengo el alma de mi Niña mis palabras de canciones Y celoso al corazón Enamorado de una muchacha de Villanueva El nombre es Claudia Estábamos en Bogotá Con un grupo de estudiantes Compañeros allá Y ella cumplía años No tenía con qué Imagínate los estudiantes Con qué vamos a regalar nada Entonces a uno de los Compañeros de De residencia Me dijo ¿Por qué no le compones una canción Hizo un paseo vallenato Dedicado a su esposa Que al parecer Ha sido el que más valor musical Ha tenido durante su trayectoria Me sobran las palabras Que hasta ahora Es el único vallenato Que tiene 33 millones de visitas en internet Y tiene más de 300 versiones Con diferentes artistas Y además Hay una versión en bachata Con Zacarias Ferreira Que tiene también 30 millones de visitas Yo cada vez que cogía el acordeón Hacía Hacía eso nada más Y no seguía No sé por qué hacía eso Y un día lo hice Y yo dije Esto es en tono menor Voy a componer Y empecé Puedo besarte ahora Mi amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento Bueno Hice la canción Después que la hice Como me salió Como en 5 minutos Y dije No hombre Esto de pronto no Entonces en esos días Mi hermano Israel Me mandó un reclamo Prácticamente Oye dile a Chendo Que me manden una canción Puedo besarte ahora Mi amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento Que te amo más Pero no todo fue color de rosa Para lograr que sus canciones Llegaran a ser incluidas En los LP Fue todo un suceso Para que mi poema Se convirtiera En uno de los renombrados éxitos Mi poema es una canción Que yo la compuse En Barranquilla En el año 1978 Cuando estudiaba En el colegio De la Universidad Libre Allí terminé yo Mi bachillerato Y se la hice A una muchacha Que estudiaba En En el Sena Que daba Y se arquitica El día Que ella era caleña El día Que se le fue Lleva la canción Ella no No le puso cuidado Yo le dije Ceci Te compuse una canción Y yo Diciendo no vengas Con una huesera Me dijo La canción Se quedó por ahí Y se la ofrecí A otros artistas Y tampoco les pareció Y un día llegó El pangue maestre Con Silvio Brito Venían de tocar El cerro San Antonio Encontré al pangue Haciendo una sopa Con un hueso Que tenía en la nevera Y Silvio Brito Ya estaba Doblado en hamaca Porque estaban recién mudados En la casa De una tía De pangue Entonces yo cogí Uno de los acordeones Que él tenía Y hice la Hice la introducción Y el pangue Estaban cocinando Pero estaba oyendo Y de allá se vino Y me dijo Yendo Esa introducción De que lleno No esa es la introducción De mi poema Le dije yo Me dijo Si Y cuál es esa La canción Que fuimos a llevarle A Ceci Canta un pedacito Y yo empecé Si nunca me hubiera pasado Lo que me pasó Es seguro Que mi mundo Fuera diferente Y cuando pienso Que no soy Lo que he querido Yo Analizo Que Bueno Entonces el pangue Me dice Esa es la canción Que nosotros Vamos a grabar Yo le dije Pangue Pero tú Que le vas a grabar Esa canción Se la daba A todo el mundo Y a nadie Le ha gustado Ni siquiera Tú no te acuerdas Que el día Que se la llevamos A ella Ni siquiera Ella la quiso Escuchar Y me dijo Pero esa es la canción Que vamos a grabar Y él se vino En esos días Para Villanueva Y yo me quedé En Barranquilla Eso fue en diciembre El 23 de diciembre Yo llegué a Villanueva Poeta de mi tierra Villanueva Y Silvio dijo Ese es el saludo Que le vamos a poner al día Al cacique de la junta De Omedes Díaz Llegó a través De temas como Fantasía Ese que escribe Versos Y mensaje de Navidad Estando en Barranquilla Para la temporada Él hacía dos LP al año Uno salía en el mes de mayo Y el otro salía Al final de año Había una canción De la Villa de Caracas Voy que era muy bonita Que decía Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Y otros van llorando Hay quien tiene todo Todo lo que tiene Y sus navidades Siempre son alegres Y estaba En la víspera de año Nuevo estando La noche cerera Entonces Todos los años Salían esas canciones Y yo decía Porque no hay un vallenato Que también hable De la Navidad Y decidí hacer Mensaje de Navidad Hablemos de Una canción Que le compuso Iván Villazón El amor es un cultivo Esa canción La hice en el año 1985 Y tuve la suerte De ganar ese año En el festival De San Juan Con esa canción La suerte Y la fortuna De que en la parte final La cantó Iván Villazón Con el pangue maestro Imagínate Un rey vallenato Y un cantante De primera línea Y me gané el premio Gané bien Fue para mí Muy importante Ese triunfo En San Juan Porque le gané Un poco de gente Pero brava Y además Fue el primer festival Que yo me gano Después de tantas frustraciones Porque yo presenté Noche sin lucero En el festival Vallenato Y me lo he eliminado Y había intentado Muchas veces En Valledupar Y nada En Villanueva Igual Y por eso es que Yo quiero mucho San Juan San Juan Para mí Es algo preferido El amor es un cultivo Porque yo tengo La filosofía Que todo lo que se hace Con amor Da resultado Todo Y yo he hecho Mis canciones Con amor Le he puesto Muchos sentimientos Verdaderos A mis canciones Yo he sido Uno de los compositores Que he conservado Esa línea De los viejos Casi siempre Que estaba En las parrandas De Emiliano Ahí detrás De los asientos De mi papá Ellos antes De cantar Una canción Contaban La historia De la canción Y yo Asumí eso Al comienzo Me costó mucho Trabajo Implementarlo Porque había Unos compositores Que les daba rabia Que yo me pusiera A contar La historia De las canciones Pero en la medida En que ha ido Avanzando el tiempo La gente ha ido Asumiendo Ese compromiso Los que tienen Una historia Detrás de cada canción Porque aquellos Que no tienen Nada que contar Que van a contar Si son inventores Son Compositores Imaginativos Muy buenos Pero imaginativos Se imaginan Una cosa Y la componen Entonces que historia Van a contar No tienen ninguna historia Pero en esa parte De la tradición Yo he sido muy fiel Y ha dado resultado Con seguridad Porque la mayoría Me he dado cuenta Que la mayoría De los compositores Antes de cantar Cuentan la historia Y el amor Es un cultivo La hice En el año 85 A mi primer matrimonio Con esa canción Y ese cultivo Se me perdió Cuando te digo Que soy para ti Sin más palabras De yo es mejor Es porque nada Ni nadie En la vida Me va a retener Yo tenía mucho tiempo Que no venía a mi pueblo Y a mí me dijeron Que ya estaba acabado Que ya nadie pescaba Con el suelo Que las costumbres Ya se perdieron Otro de los compositores Que ha escrito su historia Con tinta indeleble En el vallenato Ha sido Camilo Namén Rapalino El chimichagüero Que transformó Las palabras del dolor Producto del fallecimiento De su padre En un éxito De recordación Que su paisano Jorge Oñate Interpretara En su álbum El Jardincito Nació con un disco De Piero Que se llama Viejo Mis queridos viejos Bueno Hoy salió la canción Mañana murió mi mamá Tan bueno y tan noble Como era mi padre Y la muerte infame Me lo arrebató Esos son los dolores Y la pena tan grande Que a sufrir en la vida Le pone un odio Se luchó el corazón Y vino la tristeza Una viuda llorando De luto me dijo El recuerdo grandioso Dejó su nobleza Y la lucha Y la lucha perenne Le educa a sus hijos Esa tarde La brisa patillalera Coqueteaba con las letras De sus canciones Que a lo lejos Que a lo lejos Que a lo lejos se escuchaban Entre esas La que llevó a conseguir En 2007 El premio a mejor canción inédita Del festival de la leyenda vallenata Y ahí es donde está La grandiosidad de mis canciones Porque logré con mi papá y mi mamá y mis hermanos Lograr hacer un amor tesonero Con lo del pueblo Porque allí se vivió Y se condujo al triunfo Y se condujo a la superación Entonces Allí hay muchos recuerdos De la niñez Porque era una niñez De ir al puerto De ir a la ciénaga De ir a la ceiba De jugar el cacho Que antes le decían pandillas Ahora uno gritaba cacho Y entonces la gente se escondía Y ahí tengo En recordando mi niñez Es una canción Canción inédita Del festival vallenato Me dio una tristeza Porque allí recordé Los tiempos aquellos En que volaba papagayo Y ahora que estoy grande Que pasó trabajo Quisiera volver A la niñez En aquellos tiempos Que han pasado Y ahora con paciencia Espero la vez Recordé los tiempos De la bola de cristal Las noches bonitas Cuando jugaba cancho El rey del merengue Se prepara para una nueva producción Las grandes voces Que siempre lo han acompañado Durante su trayectoria Entonarán temas como La terca ¿Cómo vas a ser una mujer terca? Que siempre dice ¿Usted eres terca? Yo soy terca Bueno, qué bueno Dice Hay poco a poco Y lentamente Estoy muriendo Por una mujer Que no me quiere Para bola Y ella es tan terca Que prefiere Vivir sola Y no junto conmigo Yo que la estoy queriendo Compadre Yo creo que usted y yo Tenemos que hablar Con Jesucristo Pa' que usted se muera Por un latico Despierta Y después me muero yo Y si no morimos Los dos Cuentos acabados Compadito Y si no morimos Los dos Cuentos acabados Compadito Yo me dedico poco a eso Porque yo no soy alabancioso Yo compuse Dos o tres canciones De amores Que se tuvieron Que se presentaron En la vida Póngale cuatro Cinco canciones Y a ella le canté Pero hay Compositores que han compuesto Han tenido dos novias Que componen Cien canciones De amor Es muy bonito A mi me gusta el tema Pero lo que Como yo soy Es vernáculo Yo soy un Un cancionero De hacer historia De cantar de la región De cantarle a mi pueblo A mi mamá A mi papá A mis grandes amigos Hablemos de llegar a artistas Como Dios me desvía También No, es una genialidad Ese es uno de los valores Que Dios nos mandó Aquí a esta tierra Para que el folclor Fuera más grandioso Porque se fue Una naturalidad Una espontaneidad De mandar un hombre Con esa grandeza Del folclor Él nació para eso Él nació para eso Y bueno Se nos fue Fue doloroso Pero nos dejó Unos recuerdos Extraordinarios ¿Cómo llegaron Sus composiciones A...? Él me grabó Una composición Se llama Se llama De la misma manera Ella me mandó Ella me mandó Un adiós Para que yo me muriera Para que yo me muriera Y de la misma manera Pago yo De la misma manera De la misma manera Pago yo De la misma manera ¿Qué diablos Me va a querer Si es que ella No quiere ¿Qué esperanzas Si es que ella No sabe De amor Las penas Del otro No le duelen Porque ella No tiene corazón Es aquí Internados En la tierra De los juglares De la música Vallenata Donde tejían El sentimiento A partir de la realidad Y la cotidianidad Donde comprendemos La magnitud De este legado Que fue declarado Como patrimonio cultural E inmaterial De la UNESCO El folclor Es de Dios Los compositores Somos una divinidad Del Señor Todo el que compone Un canto Con genialidad Con seguridad Sobre todo En la melodía Y en el verso Esa es la distinción Del Vallenata En la melodía En la juventud En la melodía